¿Qué tal amigos de YoInfluyo.com? Hace unos días finalizó la Jornada Mundial de la Juventud con una misa oficiada por el Papa Francisco en la playa Copacabana de Brasil, ante la presencia de 3.7 millones de personas, entre las que aparecían en primera fila la Presidenta de Brasil, obviamente, pero además la Presidenta de Argentina y el Presidente de Bolivia. ¿Acaso Cristina Fernández y Evo Morales habían cambiado sus férreas posiciones en contra de la Iglesia Católica? ¿O qué les motivaba para estar en primera fila en un evento interamente católico? La respuesta es mero oportunismo. En Argentina, las relaciones entre Cristina y el Cardenal Bergoglio nunca fueran buenas, al grado de que los Kirchner le negaron 14 pedidos de entrevista a Laura Papa. Sin embargo, estos días la vemos apareciendo en fotografías con el Papa después de la misa en Copacabana. En las mismas fotografías aparece su candidato al Congreso en las elecciones de octubre, Martín Insaurralde, que ahora aparece como parte de la propaganda no oficial de su campaña electoral. Utilizar la imagen del Papa para propaganda política suena bastante rentable, considerando que el 69% de la población en Argentina es católica. Mientras tanto, Evo Morales también toma ventaja en Bolivia utilizando la imagen de la Iglesia Católica, pero él no lo hace para apoyar a un candidato, sino para impulsar su proyecto de crear la Iglesia Católica Apostólica Renovada del Estado Plurinacional. Manipulación política y oportunismo, a costa de la fe, es lo que estamos viendo con estos dos personajes, pues no es condenable que como personas puedan profesar alguna religión, sino que no solo no son católicos, sino que atacan a la Iglesia, pero al mismo tiempo la utilizan para presentar sus cuotas políticas. Para yunfluyo.com, Ana Ramírez.